Muchas gracias a todos aquellos que se están conectando para seguirnos en forma remota. Soy Martela Kloch, soy presidenta de la Asociación Marean y les quiero dar la bienvenida en nombre de la Asociación Marean. La ciencia, los negocios, el campo emprendedor, las artes, etc. Con ese objetivo vamos generando distintas actividades, algunas para nuestras socias y otras, como esta, abiertas al público en general, un poco para que nos conozcan también. Esta es la primera vez que la Asociación Marean participa de Vivir Francia. Estamos debutando en este Vivir Francia 2024 y antes de presentar la actividad de hoy y a quienes van a estar a cargo, quiero hacer un agradecimiento muy especial a la organización de Vivir Francia, en especial a la Cámara de Comercio y Industria Franco-Argentina por invitarnos a participar. Vamos a estar participando desde la Asociación Marean en Vivir Francia con dos actividades. Una es esta, en el día de hoy, y la otra va a ser una actividad que se va a realizar en forma remota, únicamente por Zoom, que está en la programación de Vivir Francia, que va a ser el día primero de octubre. Agradecimiento especial a la organización por el espacio, por la confianza, y también muy especial, muy especialmente a nuestra Sofía también, la directora de la Cámara de Comercio y Industria Franco-Argentina, Liliana Hidalgo, y a su equipo, Pablo Tiscornia, y todos los demás han colaborado en esto. También un agradecimiento especial a la Universidad de El Salvador, el espacio francófono donde estamos, un espacio sumamente agradable y cálido, en especial a Guillaume Viver, que es el responsable de esto, que siempre confía en nosotros y nos cede este hermoso espacio para hacer actividades. Así que bueno, sin más, voy a pasar a presentar en primer término a nuestra socia Marrián, la periodista Silvina Quintán. Silvina es, bueno, periodista, pero también es abogada de la Universidad de Buenos Aires. Desde el 998 se dedica al periodismo gráfico, radial y televisivo. Ha publicado en Clarín, Perfil, Página 12, La Nación, entre otros momentos. Escribió guiones para numerosos programas televisivos en TN, Good Med, Canal A y Encuentro. Colaboró con el suplemento Viajes, del diario Clarín, y colabora actualmente con la revista Lugares. Desde 2011 es columnista con una amplia agenda de temas de información general en el programa de Fernando Bravo por Radio Continental. Ha sido nominada al premio Lola Mora por su labor como columnista. En 2011 publicó en coautoría el libro Crónicas, Ser Madre Después de los 40, Historias Reales de las Nuevas Maternidades, de Misiones B. En 2023 publicó el libro Viajeras, Historias de Exploradoras, Aventureras y Piratas, de Historiales de Ateneo, que acaba de lanzar su segunda edición, Felicitaciones Especiales, ahora está en segunda edición, y sobre este libro vamos a estar, y sus personajes vamos a estar conversando en el día de hoy. Y también muchas gracias por aceptar también nuestra invitación, Andrea Esteves Mirson, Locutora Nacional de ELISA. Desde hace 35 años trabaja como locutora en destacados medios de comunicación, junto a figuras como Juan Alberto Badía, Fernando Bravo y Nelson Castro. Fue nominada al premio Martín Fierro por locución femenina en 2012. En 2020 recibió al Martín Fierro por Canciones Son Amores. Actualmente conduce un programa de servicios por Radio Nacional. Acompaña a Nora Perlé en Canciones Son Amores por Radio Mitre. Alfredo Leuco en Le doy mi palabra. Andrea, y es la voz y no del noticiero matutino de la TV pública. Andrea, muchísimas gracias. No, por favor, gracias. Bienvenidas a las dos, y comenzamos. Bueno, yo también quiero agradecer, agradecerles a todos los que vinieron. Veo acá que hay oyentes de la radio, y me alegra mucho. Hay gente, sí, que me dijo que escucha el programa. Hay gente también, bueno, hay gente de la asociación, mis amigas de la asociación Más Bien, mi amiga Pau, que está ya sentada también. Bueno, muchas gracias a todos los que se acercaron hasta hoy. Muchas gracias, Andrea, que me acompaña hoy, que sin ella ella se ve muy aburrido todo. Así que espero que la alternancia de voces ayude. Seguramente cuando la escuchen hablar se van a dar cuenta que la voz de ella ya la escucharon, que la escucharon muchas veces. Y también le quiero agradecer a Guillaume, a la Universidad de El Salvador, al Festival Ibi Francia, que estamos justo en la Semana Francesa, y bueno, a Mariana Argentina, la asociación a la que yo también pertenezco desde hace muchos años, muy orgullosamente. Muchas gracias, Lidia, también, de acá, de la Universidad. Bueno, vamos a arrancar con una imagen. Le voy a hacer una pregunta. Si pueden, por favor, te han dicho que compartamos la pantalla. Ahí está, gracias. Ahí debería poder compartir. Ahí está. Bueno, lo primero que les voy a preguntar, bueno, seguramente... Ah, no, 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 no. Hola. ¿Vamos? ¿Vamos? Paso para... Ah, gracias. Paso para... Lo primero que les voy a preguntar es algo que seguramente todos me van a responder que sí, cosa que está buena, que a la gente le guste algo, que en un momento en el que, bueno, a veces las cosas positivas faltan. A ustedes les gusta, me imagino, a todos viajar, ¿no? Me imagino que a todos les gusta viajar. Algunos habrán viajado mucho, otros habrán viajado menos, algunos habrán viajado con la imaginación, con los libros, o se habrán trasladado físicamente. Por más lindo que sea viajar, muchas veces es algo complicado, ¿no? O sea, bueno, los traslados, aún estornos del siglo XXI, muchas veces son difíciles. Ir al aeropuerto, si van en avión, hacer el equipaje, armar las cosas, bueno. Es dificultoso trasladarse. Imagínense si trasladarse hoy, a lo mejor llegan a trabajar con el avión, con las ojeras, porque vienen al aeropuerto, tres horas antes, les llevó tiempo el equipaje. Imagínense si van a viajar en el siglo XVIII, en el siglo XIX, ¿no? Bueno, si ahora era trabajoso, imagínense cuando no había no había medios de transporte, cuando no había manera de trasladarse, y era bastante complicado. Y vamos un paso más. Imagínense lo que era viajar para una mujer, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y hasta mediados del siglo XX, que son las historias que cuenta este libro Viajeras, que son historias de exploradoras, aventureras y piratas, porque justamente había que ser muy audaz para lanzarse a viajar en tiempos en que las mujeres probablemente, difícilmente, salían de su casa, y en tiempos en que en general la gente no salía de su pueblo. Para viajar, el viaje tenía que ver no con el turismo, que es algo relativamente nuevo, no tenía que ver con el esparcimiento, sino con el traslado por algún motivo, por una exploración. Acabamos a ver algunos motivos. Por eso a mí me interesaba mucho este libro, surgió como muchas otras cosas, surgió en la pandemia, surgió en un momento en el que no se podía viajar. Entonces, ¿cómo se hace para viajar cuando no se puede viajar? Se viaja con los libros. Y un poco fue lo que hicimos en la radio durante el año y medio de pandemia, con un ciclo de, primero lo empecé en la FM de Radio Continental, después pasamos a la M del programa de Fernando Bravo, donde yo estoy, hicimos un ciclo que se llamaba Mujeres Viajeras, empecé, también lo publiqué en el diario La Nación, publiqué cinco biografías para el Día de la Mujer, hicimos todo ese mes cinco biografías, y las iba contando también en la radio. Y tuvo tanto, tanta, tan buena recepción de la gente en un momento en el que no se podía viajar, que poder viajar a través de estas historias, que la gente me empezó a alcanzar y me decían, che, no contaste la de Ana Véctor, que era una viajera argentina que yo desconocía por completo y que me la trajo muy amablemente un oyente, le regaló un libro y yo me puse a investigar después otra señora que me mandó también una historia que está en el libro, bueno, y así hicimos veinticinco historias en la radio, que después fueron recogidas algunas que elegimos en este libro, es que espero que tengan otra parte más cuando se tuve, pero bueno, un poco de eso va esta charla y de eso va el libro Viajera, ¿no? Y para esta charla de hoy, como, bueno, yo tengo una relación muy estrecha con la cultura francesa, me pertenezco a la asociación, elegí a tres mujeres francesas que están en el libro. Hay dos mujeres que nacieron en Francia y hay una que es de ascendencia francesa, se casó con un francés y murió en Francia, pero tiene un lazo muy muy estrecho con Francia, así que si les parece, ya arrancamos con Andrea y vamos a dejar que las viajeras hablen por sí mismas y vamos a romper sus historias. Arrancamos entonces con Jean Barret, a ver si la podemos ver miren la primera imagen que está de frente esa estatua dorada que tiene que estar vestida esa mujer ese hombre un como un explorador de hombre ¿saben de estas estatuas de Betea que pertenecen las que estuvieron las vieron creo que estuvieron cuando fueron a los Juegos Olímpicos muy bien la gente lo realizada muy bien sí exactamente estas estatuas hace muy poquitos días que las pusieron en el patio de la Asamblea Nacional en el país son estatuas que si vieron la inauguración de los Juegos Olímpicos bueno vieron que en un momento de adentro del río de escena emergían unas estatuas de mujeres fueron 10 mujeres que eligieron en los Juegos Olímpicos justamente para descargar las figuras femeninas porque se habían dado cuenta en París que había muy pocas estatuas de mujeres entonces quisieron resolver esa deuda durante los Juegos Olímpicos y dijeron vamos a meter 10 mujeres 10 estatuas de mujeres y esas estatuas salieron muy espectacularmente adentro del CER ese día y se pusieron en el patio de la Asamblea Nacional hace muy poquito para tengo que al principio a fin de agosto una cosa así entonces esta mujer que está porque es una mujer la que está adelante de todo es nuestra primera viajera se llama Jan Baré Jan Baré Jan con NN y es importante la integración es la primera viajera porque es la primera mujer que circunnavegó en un delirio y esto lo hizo a fines del siglo XVIII así que acá la tenemos a Jan y acá la vamos a tener esta es la estatua y acá la vamos a tener en el único detrato que se conoce de Jan Baré este este es un engravado que se hizo después de su muerte en 1800 ella murió esto se hizo en 1810 más o menos ella murió unos años antes y acá hay varias cosas para señalar que son interesantes ¿ves lo que tiene en el brazo? ¿qué tiene? tienen plantas ¿no? flores no son flores que la revelaron son flores que ella misma o no flores son plantas y especies botánicas que ella misma fue recogiendo a lo largo de su viaje porque esta mujer no solo circunnavegó el mundo sino que además fue recogió innumerables especies botánicas que después fueron clasificadas entonces bueno eso tiene que ver con eso ¿de qué está vestida? sí está vestida de hombre y está vestida de marinero está vestida marinero raso en realidad porque en la estatua la pusieron ahí con toda la jerarquía acá está de marinero raso ¿no? y tiene un gorro frijo que la gente de una asociación sabrá que representa y bueno se representa bueno la imagen de Mariana Mariana vamos a mencionar el nombre de nuestra asociación tiene que ver con la república francesa y el gorro frijo también tiene que ver con la república francesa ustedes miren el cuadro de la crua que se llama la libertad y es un acuerdo que está dejando creer con la bandera atrás y bueno esa es Mariana entonces bueno por eso porque a la gente pregunta ¿por qué Mariana? es por eso y acá lo vemos a ella que podría ser lo más grande con el gorro frijo podría ser una precursora con el gorro frijo que representa la república francesa que en realidad se constituye después del diálogo de Jean Mariana pero bueno hace bueno justamente bueno después de toda esta introducción le vamos a hacer el pase a la idea para que empecemos a contar bien la historia y entonces yo les digo que entre los titulantes del barco está un botánico de mucho renombre para que nos ampliamos una partecita bueno vamos a empezar el viaje nos vamos a trasladar al primero de febrero de 1767 1767 antes de la población francesa con eso digo el gorro en la vida pero bueno estamos en un cuarto francés en el cuarto de Rochefort donde está saliendo la expedición el líder de esa expedición se llama Luis Antoine de Bugandil esa expedición tenía varios centavos estamos en plena época del colonialismo y las potencias europeas se querían ir extendiendo por distintos lugares entonces van compitiendo para ver qué descubren y qué lugares hay riquezas como para ir colorizando entonces en este caso el rey se manda esta expedición de Bugandil la manda para con tres tres misiones y esta la primera la va a sorprendernos porque la primera era devolver las Islas Malinas a los estaleros sí claro entonces dijeron bueno devuelvan las Islas Malinas la segunda era explorar nuevos territorios y la tercera era reconectar las plantas en ese entonces eran muy importantes desde el punto de vista médico por un lado porque bueno se utilizaban tortillas medicinales pero también eran importantes las especias que tenían muchísimo valor así que esta es la misión a la que parten en 1767 la expedición Bugandil y ahí agarramos y ahora sí entre los tripulantes del barco había un botánico de mucho renombre que va a ser el encargado de encontrar recolectar y clasificar nuevas especies botánicas pensemos en el valor de las plantas en ese momento que se utilizaban como un medicamento y también eran especies muy topizadas Comerson iba acompañado por Jean su valer que resistirá durante toda esta travesía y el capitán del barco le seguió el camarote para que pudieran estar más cómodos y guardaran la gran cantidad de equipo que iba en transporte bueno vieron que yo hace un rato le dije Jean NNE que es femenina el nombre que dijo recién Andrea era Jean sin las dos letras finales que quiere decir esto se llamaba como un barco Juan no Juan esas dos letras hacen una diferencia ¿por qué? porque bueno estaba prohibido que las mujeres en las exposiciones reales estaba prohibido no podían subir a los barcos sobre todo las expediciones oficiales como era esta que había comandado un rey ¿por qué? bueno había distintos motivos lo que decían estos familiares decían que había buena suerte el barco de mujeres también decían que podía traer problemas entre la tripulación cosa que efectivamente no sucedió pero bueno ella se corta el pelo miren ahí se venda los pechos se viste de marinero trata de hablar con la voz más gruesa trata de disfrazar la voz y se cambia el nombre como decíamos recién y así logró viajar con conversión que era su pareja un botánico de mucho renombre como decía Andrea en el mismo camarote ¿no? circunstancia que le permitía cierta privacidad que no se dieran cuenta de su verdadero de su verdadera y tranquilidad sobre todo porque tenía que compartir los habitantes claro que no lo vemos también conversión y Jean Barret llevaban muchos años de relación cuando se embarcaron ella era un botánico de renombre cuando quedó nudo y heredó una fortuna de su esposa y bueno cayó en una profunda depresión él necesitaba a alguien que lo ayudara con su hijito que finalmente terminó quedando a cargo de un tío del nene necesitaba alguien que se ocupara de la casa necesitaba alguien que lo ayudara a armar los herbarios era un tipo meticuloso y ponía mucho empeño en la conservación y en la clasificación de las especies y contrató entonces a una joven campesina llamada Jean Barret para que lo asistiera con todas estas tareas y se convirtió finalmente como en una de Jean claro Jean había nacido en 1740 o sea que tenía 27 años en un barco en una familia de campesinos había nacido en la zona rural de Francia en la localidad de La Cornel en Borbón era una zona muy precaria muy pobre ella tuvo que hacer muchas tareas de campo desde muy sudita estaba muy en contacto con la naturaleza muy en contacto con las tareas de campo las tareas duras y eso le va a salir de pronto en el resto de su vida sobre todo en la expedición lo que nunca nadie se hubiera podido imaginar es esta mujer que había nacido en ese pedido que era una campesina que no sabemos si sabía o no había de escribir que se traía el pedido que nunca se pudo saber exactamente que esa mujer se iba a convertir la primera mujer que la daba en la mente al mundo o sea alguien que nació en ese pueblito y para con una dimensión de lo que significaba en ese momento bibliografar y de lo que significaba en ese momento salir del pueblo acá en una cita que encontramos que me voy a dar inscrito a mi esposo que cuando estaba inscribiendo esto me dijo ¿leíste esto de David Fox a un revista que me parece que te va a ayudar a entender que lo que hicimos en un recuadro acá en el libro Viajeras va a ayudar a entender cuál era el contexto en el que viajó y yo se lo voy a leer textual dice así el mundo del siglo XVIII era incalculablemente vasto para la clase de totalidad de sus habitantes la mayor parte de estos de no haberse desplazado por ningún terrible acontecimiento o el servicio militar vivían y morían en la región y con frecuencia en la parroquia de su nacimiento hasta 1861 más de 9 personas por cada 10 en 70 de los 90 departamentos franceses vivían en el departamento en el que nacieron el resto del globo que era asunto de los agentes de gobierno y materia de ruta claro como decía Andrea y la gente nunca salía de un metro del pueblo o del departamento en el que había nacido y la gente que se quedó huérfana cuando era muy chica cuando era adolescente de padre y madre y entonces es como una constante en las biografías que cuento a las viajeras que se quedan huérfanas o se quedan sin una figura que las sostenga de tener un chica y eso es la figura que tenga que salir a ganarse recursos ¿no? en el caso de ella como era de una familia de muy bajos recursos empieza a tomar distintos empleos hasta que aterriza en la casa de la familia con el son que era fenotánico y ahí tenemos como un encuentro de dos francias distintas y de dos clases sociales de un lado tenemos la francia de la ilustración de la ciencia estamos justo en plena época del feminismo de la razón de la ilustración y por el otro lado la francia rural la francia pobre la francia que no tenía acceso en este siglo de las luces que no tenía acceso a esas luces esas dos francias se cruzan en esta pareja y mirar como son Jean Barret ella empieza a trabajar con él de arma de llaves y él empieza a enseñar a ella cómo era el oficio de botánico ella había tenido ya contacto con la naturaleza ya estaba familiarizada pero él empieza a enseñar cómo sistematizar cómo reconectar las especies cómo clasificar las cómo guardarlas todo eso se le enseña como al son cuando en 1767 lo citan a con el son para que vaya a la expedición para él era el señor del tibet digamos bueno me van a mandar a con el mundo a recolectar plantas es el sueño de cualquier botánico pero ellos ya eran parejas entonces dice bueno si vos me te podés subir al barco vamos a estar separados entonces cuál era la única manera que ella fuera a estudiar el mundo volvamos entonces como dice Silvina a 1767 la expedición está en Alpamar y Jan se le presenta el primer desafío tiene ahí su primer desafío presenta que entre los marineros había una ceremonia para los que cruzaban el Ecuador por primera vez a que nos llamaban las vírgenes ecuatoriales eran vírgenes porque nunca había el Ecuador claro esta era una ceremonia bastante estatológica en la que los marineros ordinarios tenían que sacarse toda la ropa y tenían que sumergirse en un estante muy sucio que tenía todos los desechos del barco y claro mientras tanto los otros marineros le pegaban con un remo pero Jan se negó a esto porque se tenía que desvestir y bueno fue el único marinero que permaneció totalmente vestido y esto empezó a llamar un poco la atención si llamaba la atención ella tenía que consultar su vestida y la gente ya estaba en el altamar no se podía revelar que no nos dejaron y entonces el capitán del barco la almacenita la cita y entonces le dice bueno qué pasa con él y ella dice bueno en realidad yo soy un hombre pero soy un adulto porque me atraen los piratas cuando iba por el bien entonces me inventa toda la historia entonces con eso puede seguir viajando y esta una de las escuelas que hacen es en Brasil esta escala es muy importante porque ustedes no saben cómo se llama la expedición yo soy un adulto hace un gran libro lleva el nombre del capitán el capitán se llamaba ¿se acuerdan? bugandu y aquí es suena la bugandilla ¿no? ¿qué planta es? es un par capitán puede ser pero acá ellos lo encuentran en el río de Janeiro de hecho ella la recolecta y en realidad la santavita es lo que nosotros conocemos como la santavita pero llega el nombre del capitán del barco y en realidad la primera guía recolectada era ya en Marén justamente así describe el capitán del barco cuando llega al río de Janeiro lo dijo así habíamos gozado durante nuestra estancia el río de Janeiro de la primavera de los Pólocas la vista de esta bahía produciría siempre el más vivo placer a los viajeros especialmente a los que como nosotros hayan estado largo tiempo privados de la vista de los bosques de las casas y hayan vivido en climas desde la calma y el sol que son raros bueno acá voy a hacer una aclaración yo digo que en realidad ella había recolectado las especies y no había sido con la zona que era el botánico oficial ¿por qué? porque todo eso le había morido de un perro cuando estaba en Francia le había estimado mucho la pierna y esa herida lo va a contaminar el resto de su vida entonces tenía muchos problemas para nadarse y para movilizarse y ella le curaba las heridas esa era otra de su función o sea ella era de orquesta la mujer orquesta se le curaba la herida le hacía nervario le limpiaba la casa o sea es cierto pero no entonces él no puede bajar o baja pero no puede ir él con las martinarias que hacían falta o los equipos que hacían falta para reconectar las especies en cada puerta y quien baja haciendo eso durante la mañana es ella ella es la que la que hace toda la mañana el panorama luego cambiaría le llevó casi dos meses cruzar el estrecho de magallanes entre corrientes marinas tormentas y un clima helado allí tuvieron la colaboración de los pueblos originarios de tierra del fuego a quienes llamaban patagones que los recibieron con gran amabilidad y colaboraban en las tareas de recolección se quedaron impresionados con su alta estatura y como estaban con el torso desnudo en ese clima tan helado y cuando al final salieron al pacífico padecieron tormentas tsunamis además de hambre y el pobre hasta que finalmente llegaron el paraíso el paraíso chicos chicas jóvenes el paraíso es esto que estamos viendo este cuadro seguramente que no conocen el marzo ha sido el diseño Paul Gauguin Paul Gauguin este cuadro se llama Aria Aérea Aérea así se llama el cuadro que fue pintado en 1898 o sea como ciento y quito de años después de la tradición que nos estamos contando entonces ¿por qué yo lo traigo acá a Paul Gauguin cuando en realidad la tradición fue mucho antes? lo traigo porque este cuadro muestra Tahití Tahití que era para no ver el paraíso digamos el más del paraíso era Tahití y los europeos a partir de todos estos relatos del viaje que hacen este viaje de Jean Barret no lo cuenta ella se conoce todo a través de los diarios de cinco de los tripulantes y se conoce con bastante detalle no tanto la participación de ella como todo lo que pasó en ese viaje en los lugares que destruyeran ellos pasan unas situaciones espantosas cuando cruzan el Pacífico pero cuando llegan acá cuando llegan a Tahití se encuentran con el panamismo y esos relatos que hacen estos viajeros van a quedar en la cabeza de los europeos sobre todo de los franceses esa idea de que el paraíso es este lugar como Tahití con las frutas con las plantas con la vegetación tropical y sobre todo son las fronteras que ellos verían como que eran muy muy hermosas ¿no? así que bueno justamente en estos relatos de viaje los marineros cuentan o lo cuentan los tripulantes que cuando llegan a Tahití después de tantas penurias vienen en barcas con vienen en el diario de Burundín dice que vienen en barcas a traerles comida a traerles frutos que estaban pasando ángeles entonces todo eso no lo pueden creer pero sobre todo hay un momento que pasa algo ¿no? que a ellos les despierta que esto va a ser lo que va a generar las fantasías que pasa el entusiasta intercambio continuó hasta que empezaron a aparecer piraguas con mujeres seis miles milagros una subió al barco con un paño y así lo cuenta el capitán en su lado ¿cómo detenieron un trabajo en medio de los espectáculos semejante a cuatrocientos no sé seis pobres marinos y que desde hacía seis meses no habían visto mujeres claro la moza dejó caer evidentemente el manto de la pudrida y apareció a los ojos de todos tal como venus se dejó ver el el pastor un espíritu y tenía hasta su forma celestial quedó así como dios de rasgo al mundo sería se le cayó así la túnica la que traía puesta y quedó así como dice como el ángel celestial la forma celestial bueno lo que cuenta ahí el capitán es que nos tenían que contener a los marineros que se le iban a balanzar a esta chica que había subido al barco se le iban a balanzar y hay relatos acá bastante confisos en un cual es la crónica que no son que cuentan que en ese lugar se conoce la verdadera identidad de Jean Barrett el género de Jean Barrett la identidad sexual de Jean Barrett la humanidad una de las versiones cuenta que lo descubrieron en el barco y otra versión cuenta que en realidad fue un poco después dicen que en Tahití bueno los nativos se le iban a contar entonces ya se le iban otra versión dice que cuando llegan a Nueva Guinea la sorprende un grupo de marineros cuando ella se estaba barriando y que ahí hay como hay una historiadora que se investigó bien la historia de Jean Barrett que se publicó hace poco y cuenta que ella habría sufrido una violación masiva por tanto de la discriminación el tema es que estando una mujer a la embarcación era realmente un problema para los discursos hombres el tema era qué iban a hacer con ellos la cosa es que cuando descubren que es una mujer ella tiene que dar explicaciones y así lo cuenta que a Ricardo el muerto en su diario dice así cómo reconocer a una mujer en este infatilable valor botán con ya muy ejercitado que habíamos visto seguir a su amo en todas sus urbanizaciones en medio de las nieves y en las montañas heladas del resto de los magallanes y llevar él mismo en sus marchas penosas las provisiones de boca las armas y las carpetas de plantas con un valor y una fuerza que le habían merecido del naturalista el nombre de Silvestre Alvaro escucharon bien ¿no? como en son la sonora su pareja la sonora la bestia del padre ¿no? después sigue el relato de Guadalí y dice Baré con los ojos dañados en lágrimas me confesó que era una pobre me dijo que había engañado a su amo presentándose a él y con rato de hombre en el momento mismo de embarcar que había nacido en la boña de la huérfana que tuvo que disfrazar su sexo porque estaba en la miseria porque además sabían embarcarse que se trataba de dar la vuelta al niño y que en este viaje había aplicado su curiosidad será la primera y le debo la justicia que sea la conducida siempre a bordo con la más estructurosa energía bueno el capitán tiene como palabras muy buenas con ella pero con más honesta la historia en la próxima estación ella y Comersón se bajaron en la isla en la isla Mauricio que era una comunidad francesa que en ese momento gobernó un domingo de conexión no me pasaron tan mal porque en realidad era un lugar que para ellos era el paradiso del metal y que había un montón de especies para explorar pero bueno se quedan bastante tiempo se quedan años ahí pero en un momento determinado en 1773 imagínense hacía 5 años 6 años que había salido Comersón se muere ahí en la isla Mauricio y ella se queda sola se queda sola se queda sin recursos ¿no? pero era una mujer que tenía muchas preguntas ¿qué iba a hacer para juntar plato para mantenerse después de la muerte de Comersón? tenía ideas y vayas que fueron revolucionarias para ese momento porque abrió un cabaret entre Borduris la capital de la isla y esto le sirvió para ganarse la vida incluso fue arrestada por vender alcohol en domingo que era un día de recogimiento religioso y allí conoció al suboficial y la marina francesa Jean Guernard con quien se casó y juntos se volvieron para Francia así que bueno Jean completó la vuelta al mundo después de toda esta penitencia 10 años casi 10 años después de haber partido se convirtió entonces en la primera mujer que circunnavegó el mundo ¿no? nunca más volvió a viajar se murió a los 67 años se murió con su esposo con el que se había casado el capitán ese donde se casó en la isla Mauricio tenía un buen pasar porque Comerzón le había dejado le había hecho un testamento antes de la partida le había dejado una herencia y además el rey Luis XVI que va a ser el mismo que le traen este le va a reconocer una renta vitalicia así que tuvo un reconocimiento en ese momento ¿no? pero bueno al regreso de la vuelta al mundo Andrea nos va a contar ya al regreso de esta vuelta lleva 30 casas selladas con más de 5.000 especies que habían recolectado con Comerzón a lo largo del viaje y de las cuales 3.000 fueron calificadas como nuevas y estas colecciones se incorporaron al Museo de Historia Natural la bugandilia fue bautizada con el nombre del capitán del barco y otras 70 especies llevaron la denominación de Comerzón ¿y cuántas llevaron el nombre de ellas en el mundo? ¿cuántas se imaginan ninguna? ninguna o sea al principio de Comerzón le hace como un homenaje de nombre a una planta con el nombre de ella pero después se hace una nueva de la publicación y no queda ninguna de hecho con el nombre de Comerzón había creo que 70 especies distintas como decía Andrea recién y ella queda sin ninguna ninguna especie hasta que pasa una cosa extraordinaria yo les decía que hace unos pocos años una historiadora estadounidense rescata y describe la historia de Gran Valle hace una larga investigación y publica un libro que no está traducido pero es el libro que yo hace gran parte del relato que se llama El descubrimiento de Jean Marais la escritora se llama Linis Woodland es una investigadora de una universidad transunida y cuando publica el libro en 2011 da un reportaje en la radio ¿vieron como la radio? da un reportaje en la radio y entonces un hombre que iba escuchando la radio en el auto escucha toda esta historia ese hombre se llamaba El Ter era botánico y era investigador en una universidad acababa de descubrir una especie nueva en el Perú y no tenía nombre para ponerlo cuando escucha esto en el 2011 estamos hablando hace poco cuando escucha eso dice ah bueno la especie que yo acabo de descubrir le voy a poner el nombre de Jean Marais y a partir de ahí van a tener una flor que es esta que se llama la Solarium Solarium Varetiae si Solarium Varetiae que es una planta que solamente existe en una región de Perú en Huancabamba pétalos pétalos violetas amiga de la pata amiga de la pata ajá mira exactamente así lo justifica este hombre ¿por qué le puso ese nombre a la gente? lo dice así textual la historia ha resaltado a Jean Marais como poco más que el amante del famoso botánico Conerzón pero ahora sabemos que ella era una gran botánica y fue exploradora por el hecho propio y que sus contribuciones sin duda merecen ser reconocidas bueno Jean ya fue más lejos de la vida acá tenemos una fórmula alguien que sabe de la vida bueno en 2018 una cordillera de Plutón fue bautizada por el nombre de Monte Valle en homenaje a ella así que bueno hace muy poquitos días su estatua está en la Asamblea Nacional que lo habíamos visto al principio así que podemos decir has recorrido un largo camino del pueblito ahí del interior del pueblito ahí del interior de Francia a las montañas de Plutón y con esto de alguna manera terminamos la historia de Jean Barret y pasamos pasamos a la siguiente historia que es una historia extraordinaria me alegra poder contarla porque no la conté en ninguna charla de las que hayan hablado hasta ahora y esta historia es buenísima es la historia de Isabel de Gordal Isabel no nació en Francia nació en Ecuador y estamos en la misma época en la que o sea cuando ella inicia su viaje no inicia la misma época en la que Jean Barret inicia en Seychelles pero en el otro lugar del mundo o sea Jean Barret sale de Francia y Isabel de Gordal que es una historia que es más conocente Isabel de Gordal sale desde Ecuador porque ella nació en Ecuador y recuerden las razones estamos en Riobamba Riobamba que es una ciudad en las montañas de Ecuador ella era una mujer que provenía de una familia de origen francés se pasó con un francés y murió en Francia así que bueno en el libro Viajera le pusimos el nombre la aristócrata acá la tenemos la aristócrata que se perdió en el Amazonas por año y así empieza la historia y Andrés va a leer cómo empieza esta historia de un libro todavía todavía era de noche cuando Isabel se despertó sobresaltada no venía la hora de que llegara el día y desaparecieran las sombras de los árboles que se tolaban por la ventana hacía ya veinte años que las sombras la aterraban y le quitaban el sueño su esposo Yang lo dormía a su lado solía abrazarla para contenerla pero esta noche seguía durmiendo y los miedos se estiraban como las siluetas de los árboles sobre su par un hombre podía sacarse la selva de la cabeza y habían prometido que el tiempo se ocuparía de depurar sus heridas pero no había tiempo que pudiera con aquellos fantasmas tantos años después y tan lejos del Amazonas en la comodidad de la casona de Saint-Amand-Mont-Pert en pleno Valle del Bar entre la ocupación doméstica y las murallas medievales las sombras la seguían experimentando su esposa conocía bien los formenadores de la traumática de la tradición al Amazonas donde había sido la única sobreviviente a Isabel le costaba revivirla y mucho más escribirla así que le habían contado todos los detalles a Yang que los difundió en una carta a un famoso científico perdón la voy a interrumpir en su nombre porque el nombre de científicos importantes de la ciudad yo no saqué de la cita el nombre científico Jean de la condamina que justamente porque tratimos el cuadro ¿no? 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 que toda esta rotación todo tiene que ver con todo porque nos dimos cuenta cuando yo llegué que este espacio se llama se llama la condamina también condamina y tiene que ver con este científico que vamos a nombrar que se llama la condamina ¿no? bueno charlar de la condamina tenemos el cuadro de la condamina porque tenemos el programa de la condamina desde 1907 es un programa de doble titulación que está de doble titulación con Francia y en su momento cuando los estudiantes de este programa buscaban un nombre y hicieron el apellido La Condamina en homenaje al científico que simboliza de alguna forma el lazo entre Francia y América y América y América porque con una expedición bajo el territorio Amazonas y demostró matemáticamente que la la línea de la la tercera es delonga cuando respondió de los Andes y trajo de vuelta a Europa para diversa uso y de otra cosa bueno entonces en homenaje a estos científicos se nombró el programa de la funda que tenemos en la universidad de la administración para poder hacer la zona muy bien es una vamos a es una casualidad absoluta yo cuando vi el nombre me pregunté porque bueno el líder de una expedición que estaba hablando Andrea es este hombre pero bueno la historia concreta la vamos a contar ahora en esta expedición así que bueno bueno finalmente él difundió una carta a un famoso científico que la hizo circular el marido de Isabel de Godin era uno de los científicos que acompañaron los llaves de la funda mil entonces él escribe una carta donde cuenta toda esta historia que vamos a contar ahora en una carta que le envía a la funda mil entonces ahí Andrea cuenta que es lo que pasaba con ya pensemos también la situación no era una época como ahora que todo se viralizó dos minutos era hacer circular una carta escrita en esos momentos lo que habrá significado una dama en medio de la selva amazónica diamulando sola con los pies atados a las helas de los zapatos y muerto con la roca de chastidones con el cabarello anulado la mirada perdida la piel marullada por las espinas y alisonada por los insectos y todo esto era por amor por el amor del hombre que ahora dormía a su lado con la respiración acompasada bueno esto es como una especie de introducción del capítulo este que les espoimea bastante lo que vamos a contar ahora pero ahora lo vamos a contar con más detalle ¿quién era esta mujer Isabel de Román? Bueno su nombre original era Isabel Granizón había nacido en 1728 en Riobamba en Ecuador que entonces era el perinato del Perú en una familia de la alfa sociedad de Capoele la ciudad de Román se conocía como la Sultana de Rosario porque era una ciudad muy aristocrática una ciudad con modificaciones muy ilusosas bueno al pie de un volcán una ciudad que está en altura la volvillera y al pie de un volcán que es un volcán sin brazo ¿no? si ustedes escuchan el apellido de ella ella se llamaba Isabel Granizón en realidad una adaptación a veces la llamaba Isabel Casa Mayor era la adaptación de un vecino francés Granizón ¿eh? una gran casa Casa Mayor entonces ella justamente provenía de una familia francesa con su padre era un hombre muy influyente en esa sociedad ecuatoriana en esa sociedad bastante esclamentada tanto aristocrática y ella se cría hablando en francés conociendo bien la cultura francesa pero además conociendo muy bien las culturas locales se dice que hablaba quechua también y que sabía hablar de los títulos los títulos que eran los vestidos a través de los cuales se transmitían mensajes ¿no? así que bueno esa era Isabel Grandezón justamente bueno era apenas una adolescente de 14 años cuando llegó a su casa una comisión que formaba parte de la misión geodésica francesa y en ese encuentro conoció al que sería el hombre de su vida y aquel encuentro la marcó para siempre hace un ratito estábamos hablando de la exposición de un vendillo que era justamente para recoger este ciclo para conocer un poco qué era el problema para los títulos ahora estamos en la misma época por algo un poco más tarde de esta expedición no un poco más temprana la expedición un poco más temprana es la misión geodésica que es la que comandaba ya de la la misión geodésica tenía justamente una época donde se estaba discutiendo si la tierra era totalmente redonda o era planada en las puntas había como dos teorías uno que era la de Newton otro que era la de Lecardo el filósofo y entonces esta misión lo que hacía era medir exactamente cómo eran las líneas sobre todo que iba al Ecuador para medir una línea de un grado un meditito de un grado entonces esta gente iba con instrumentos muy precisos y estaba con instrumentos de alta precisión y quizás Marta capaz que me esté intentando mejor yo cuando iba leyendo pero bueno iba con instrumentos de gran precisión y tenían que quedarse quietos para ver cualquier mínima alteración entonces lo llevaban los caballeros de punto fijo a los franceses que llegaban a ir eran los caballeros de punto de punto fijo y uno de aquellos caballeros que integraron la expedición era el joven cartógrafo y naturalista Yango Bamba que la impresionó con sus relatos de antes se pasaron cuando ella era fácil en ella y vivieron en Río Bamba varios años en los que él emprendió varios negocios con los que perdió la adopte que le había dado la familia de ella tuvieron dos hijos que murieron de viruela en la larga y en 1748 él recibe la noticia de la muerte de su padre en Francia y decide regresar porque quería reclamar la vencia ella estaba embarazada y entonces deciden que él se adelante para preparar el camino por el Amazonas y luego la instalaría en Gallena era la capital de la Guayana francesa y así estarían juntos a Europa se separaron en Río Bamba en Belán y unos abrazos y no sabían que finalmente no volverían a ver con los siguientes 20 años la cosa era así claro ella estaba embarazada él se entera que murió el padre y le dice yo voy adelantando dice en vez de ir por la ruta corteada porque la vida con el territorio era muy escarpado voy a ir por el Amazonas que es más fácil para seguir entonces dice yo voy adelantando te voy abriendo el camino para que cuando vos ya puedas el bebé puedas venir y ya puedas todo facilitar la cosa es que cuando él él hace el día que con bastante poca dificultad llega hasta la pandemia que era la llama francesa que era donde iba a embarcarse en Francia llega en poca dificultad que le hiciste también un año o sea que desde esa época un año era un récord llega en un año pero resulta que cuando él claro va a buscarla y a buscarla a ella ¿qué pasa? está ya en la guerra entre las potencias o sea que tenía que atravesar el Amazonas atraviesa Brasil y atraviesa bueno llega también a Ecuador pero bueno está ya una guerra entonces entre los distintos países entonces las trabas burocráticas hacen que él no pueda volver a mi espalda y que tampoco se puedan comunicar el tema el tema es que ella pierde el bebé el bebé muere después de mi huelva ya habían perdido dos hijos más el bebé no en realidad muere a los nueve años pero como hacía 15 que no se veía o sea no se vieron pasos durante 20 años él se pierde todas estas cosas y él dice que fue del tiempo claro que todo esto lo cuenta él en esta parte que lo escribe allá en la jornada misma cuenta todo esto y dice yo no podía salir de ahí entonces no podía ir a buscarla a ella y nos quedamos cada uno en una punta y ella sin saber lo que había pasado con esto que no recibe más noticias en un momento él se embarca y entonces ahora le dice a un amigo vos llevale este paquete a tal lugar que de ahí lo van a recoger y le van a llegar a ella las instrucciones ¿por qué? porque no habrá que un barco la estere a ella en un lugar determinado de una zona para llevarla después al encuentro con él el tema es que ellos se cuidan porque el amigo se entretiene en el camino que se empieza a hacer negocio y lo mandan en un paquete y se quedan desencontrados otra vez y a ella le llega el rumor dice no me llegó el paquete pero sí le llega el rumor que su marido estaba vivo y que le había mandado un barco para viajarla cuando le llega el rumor a ella le pica el dicho y dice yo me quedo volver a encontrar con él pero bueno ¿qué tengo que hacer para encontrarme? la verdad había que situarse en ese momento ¿no? como dice Lina después de 20 años en los rumores que estaban indicando que ya no solo estaba vivo sino que lo estaba esperando con una embarcación entonces claro Isabel pone en venta todos sus muebles la hacienda y organiza la expedición y el 1 de octubre de 1769 Isabel de Godin dejaba para siempre el mundo que fue masilla y se va con el clima final a París toda la población sale a las calles para ver la caravana y la va a llevar al encuentro con su esposo despiló con toda una comitiva de 40 personas que les contaban con baúles con pernas huicedas con pollas con pastillas de porcelana con ropa de cama de vino y los hermanos de Isabel también se sumaron con un sobrino de 9 años con un médico francés con su criado que también se habían incorporado a la comitiva la emoción era generalizada ¿no? en todo lugar claro imagínense que esta mujer se va a recorrer en el Amazonas se va a recorrer en el Amazonas y no se va con los puestos se van con todos estos baúles ¿no? con una comitiva de 40 personas sale y dice claro porque ella dice yo no voy a volver con mi mamá tengo que llevar todo se lleva las joyas las sábanas se lleva absolutamente todo en esta distinción están en la montaña y tienen que bajar a la montaña entonces empiezan a bajar con una comitiva de 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 indígenas que nos acompañan pero claro esta gente de los pueblos centenarios de las montañas cuando ven el río y además había con un rumor que había venido de la de las ciudades de ese territorio y las nadas y cambian entonces ¿qué hace? que era ella con unos pocos criados creo que cuatro o cinco con un médico que se había sumado a la expedición porque quería aprovechar para volver un médico en un criado del médico sus hermanos y un sobrino su sobrinito de nueve años o sea quedan creo que eran menos de diez personas en la expedición entonces quedan menos de diez personas bueno miran que cada vez que llegan a un pueblo el pueblo está desierto ¿por qué? porque pasan dos desgracias en hombres estallan de epidemias en duda que hace que la gente se retire de los pueblos y además es justo el año en que se expulsan los presuntas y muchas de las de las lesiones que van recorriendo las lesiones presuntivas entonces cuando llegan esas lesiones estaban o abandonaron o estaban en un momento en que no podían ayudarnos ella consigue que un día que un hombre con una curagua lo llegue pero no se pararon todos los equipajes que tenían en un momento en la expedición el médico este que era bastante molesto tenía un sombrero al tipo se le trae el sombrero en el Amazonas y entonces el día que era este nativo que habían conseguido que lo llevara se tira para agarrar el sombrero y se ahoga con lo cual se quedan se quedan medio a la deriva ¿qué hacen? montan un campamento se van a la orilla montan un campamento y guardan todas las cosas porque se les empezaba a hundir la armatación por la cantidad de equipajes que llevaban entonces dejan todas las cosas en un campamento y ahí el médico les dice bueno yo si les parece para no hacer todo tan pesado yo voy adelantando todos quieren adelantar yo voy adelantando y voy hasta el siguiente pueblo a pedir ayuda así que voy y quedan ocho personas varadas allí esperando ayuda durante un mes pierden las esperanzas de ser rescatados construyen una balsa con cañas sobre la que van embarcando niveles y unas pocas pertenencias y dejan el resto del equipaje en el campamento y entonces avanzaron por el río hasta que una rama sumergida hunde la canoa vuelven a la orilla y se pierden por adentro de la selva masona bueno esta parte es tremenda esta parte es tremenda porque Isabel sus hermanos sus sobrinos y un par de criados o sea eran ocho personas como decía Andrea recién quedan atrapados en la selva porque dicen vamos a cortar el camino por adentro pero se quedan atrapados imagínense la oscuridad porque la habitación era tan densa que no empezaba a pasar el sol y justamente empiezan a recorrer las plantas se inflaban en el cuerpo no tenían alimentos no se empiezan a picar los insectos el calor el cansancio los víveres que se agotaban caminaron heridos caminaron hambrientos caminaron agobiados con la sed en muchos en muchos casos hasta que empiezan a perder las fuerzas uno por uno y se empiezan a acostar en el medio de la selva los ocho se empiezan a acostar en plan de vegetación hasta que no se pudieron levantar y la escena realmente es muy trágica porque Isabel queda atendida en la selva con los cadáveres del resto de sus compañeros que iban quedando alrededor y entonces empieza a deambular por la selva desesperada por el hambre por la sed estaba descalza con la ropa hecha a girones cortó los zapatos de sus hermanos muertos y se ató las suelas a sus pies entonces deja atrás los cuerpos para empezar a perderse en la selva y es guiada por pequeñas señales que la van ayudando a sobrevivir apenas ella podía tragar pero se mantuvo viva gracias a algunos frutos así que así que ella queda sola durante casi 10 días se queda sola y justamente no va caminando descansa en un momento para poder seguir caminando lo que hace es como decía Andrea corta la suela de los zapatos que le habían quedado a sus amores que se habían muerto y con ese balzado precario es con el balzado que ella va avanzando por el medio de la selva con la ropa toda hecha a pirones toda en un momento de ambura 10 días y encuentra a la orilla de un río ahí había dos nativos que la rescatan en una en una canoa ella estaba con la mirada extraviada desarrapada se acerca a los nativos y les pide que la lleven hasta el siguiente tuvo el pueblo y así lo describen el esposo de ella que es el que cuenta nuestra historia a los condominios así lo cuenta el esposo lo dice así textual el recuerdo del interminable y horrible espectáculo de que había sido testigo el horror de la soledad y de la noche en un desierto el pavor de la muerte siempre ante su dispa miedo que a cada instante se redoblaba hicieron en ella tal impresión que sus pabellos en paz le vinieron los años encima se arrepentó en diez días bueno a los indígenas que la rescatan en esa canoa la rescatan muy afectuosamente la tratan muy bien la llevan a los pueblos y ella en el agradecimiento le da lo único que le quedaba que tenía una cadena que tenía colgando del cuello una cadena de oro tenía dos cadenas de oro se las da ella la llevan al pueblo cuando llevan había un sacerdote que ve las palmas y dice no las palmas me las dan a mí y se las cambian por unas telas de algodón ella se indigna dice no pero la gente que le sangó bueno esta gente recibe esa telada y le hace un vestido y entonces ella se queda con ese vestido que junto con esas teladas las que hablábamos de ser son objetos que las van a acompañar todo el resto de su vida que tenían un gran valor afectivo porque tenían que ver con esta superliva misión y mientras Isabel avanzaba Joaquín su fiel criado vuelve al campamento y encuentra los cadáveres se acuerdan que había quedado un campamento con todas las cosas y pensaba que Isabel estaba muerta entonces le entregó todos los objetos de lujo al médico francés que los había traicionado y volvió a Río Bamba a desonarlo cuando Isabel llega al pueblo de la laguna el médico que se había establecido allí va a saludarla y le devuelve solamente unas telas y cuatro platos y le dijo que las cosas los relitarios y los demás objetos de valor se habían podrido así lo dice literalmente podrido es una expresión que usa él o por lo menos que usa mi mamá o sea ladrones hay en todas las épocas este médico se quedó con todo pero bueno ¿cómo sigue la historia? las autoridades se enteran de todo lo que le había pasado a esta mujer y le ponen todo a disposición finalmente si estaba el barco que lo estaba esperando que le había mandado el marido la van a buscar la van a buscar justamente 60 hombres que impulsaban una embarcación que llevaba todas las comunidades se apartar la recibe con una heroína hay comida hay bebida hay de todo hay gente que la que la que la que la que la sirve pero ella está pensando en otra cosa ella está traumada por lo que le pasó y además está pensando que todavía no se encontró con su esposa pero finalmente llega ese día que es el 22 de julio de 1770 Sean e Isabel Godán se encontraron y se reencuentran en un puerto en el Amazonas habían pasado más de 20 años desde que se habían despedido llorando en Río Banda y así lo describe él en una carta después de 20 años de ausencia de sobresaltos de contratiempos y de recíprocos y de recíprocas desdichas recuperé a mi querida esposa a la que no pensaba volver a ver nunca más olvidé en sus brazos la pérdida de los grupos de nuestra unión de la cual a mí mismo me felicito pues su prematura muerte lo salvó de la suerte honesta que les esperaba así como a sus tíos a la vista de su madre que seguramente no hubiera sobrevivido a este terrible estado rarísima la carta que escribe este hombre siempre hablamos de la misma carta que le escribe a Charles de la primera unión pero es rarísimo esto de que se felicita de la prematura muerte de sus hijos porque bueno que dice porque murieron no vivieron esta tragedia que vivieron de cosas en los amazonas y que ella también habría muerto si hubiera visto esta bueno rara la observación de él pero bueno se reencuentran y después se quedan tres años ahí en Payena en la guayona francesa se quedan tres años flayteando porque bueno había todo no lo voy a explicar ahora está más en detalle en el libro pero había todo una situación con el equipo que le había perdido la carta hay una serie de juicios y bueno y justamente en 1773 año que pasaba con Jean Paré en 1773 estamos hablando de manera paralela ella estaba en la isla Mauricio bueno ahora Jean Paré Jean Paré ahora Isabel de Godin ese mismo año llega a a Francia llega a Francia y se establece en Saint-Domingue Boton que es justamente el pueblito donde en la ciudad donde era Jean Godin donde era su esposo Jean Godin consigue una pensión después pasa a formar parte de la Academia de Ciencias Culturales consigue una pensión del Estado acá hablábamos de que en esa extensión de Jean de la Pondamince hay muchos descubrimientos muy importantes si la reconocen y la historia esta de Isabel de Godin empieza a contarse en los salones franceses ¿no? es una historia que llama mucho la atención ella sigue muy traumada y en realidad nunca la cuenta ella la cuentan sus nunca la cuenta ella la cuenta su esposo que la escribe de esta manera si leyerais en una novela que una mujer delicada acostumbrada a gozar de todas las comodidades de la vida se precipita en un río del que se la extrae medio ahogada se interna en un bosque con otras siete personas en camino y por él anda muchas semanas se pierde sufre el hambre la sed la fatiga hasta el agotamiento ve expirar a sus dos hermanos mucho más robustos que ella a un sobrino apenas salido de la infancia a tres jóvenes criadas suyas y a un joven criado del médico que había marchado antes que sobrevive a esta catástrofe que permanece sola dos días con sus noches entre los cadáveres en parajes donde abundan los tigres muchas serpientes muy peligrosas sin haber encontrado nunca ni uno solo de estos animales que se levanta se vuelve a poner en camino cubierta de harapos erranten en bosques sin sendas hasta el octavo día en que volvió a hallarse a orillas del bombanaza acusarais al autor de la novela de faltar a la verdad pero un historiador no debe decir a sus lectores más que la simple verdad precisamente bueno ya publicó sus escritos sobre lenguas nativas que fundó al museo de ciencias naturales en los terbarios con las especies que recolectó y en en Rio Bamba Ecuador dos escuelas llevan el nombre de Salón de Godin y en Santa Marta se inauguraron esas dos estatuas en la década del 80 en 1988 que son las de Jean Godin son estas dos que Rio Bamba y justamente Rio Bamba y Santo Mammo Tron en Francia son ciudades hermanas justamente por esta por esta por esta historia así que bueno ambos murieron en 1792 ella tenía 64 años y cuentan que aún cuando murió tenía en un cofre esas dos cosas que mencionamos el vestido y con esto terminamos la historia de Isabel y le voy a encomendar porque estaba anunciada la historia de Flora Tristán pero estamos cortos de tiempo entonces bueno seguramente la van a poder leer es una historia más conocida es una historia extraordinaria es una historia muy buena que bueno la vamos a contar en otra oportunidad pero es la tercera viajera francesa que teníamos planeada para hoy es un poco posterior es una historia de 1833 que ya viaja a Perú a reclamar la herencia de su familia también una historia que diga la historia de Francia con la de América pero por hoy me parece que estas historias son suficientes y los invito a seguir viajando y a seguir escuchando y a seguir contando historias y a seguir viajando muchísimas gracias la verdad que es un verdadero la serie hemos hecho una fea con mucho detalle con muchas cosas no sé si tenemos tiempo de algunas preguntas que es un verdadero hay preguntas contentas hay preguntas también Muchísimas gracias Silvina, muy bueno, muy interesantes las historias, Paula Montoya nos dice, Lucrecia Huerta también dice, muchísimas gracias Silvina, muy bueno. Perdón que estoy dando la espalda, Karina dice, ¿qué aprendiste de esta investigación Silvina? Qué buena pregunta, muy buena pregunta. Y Mariana dice, ¿dónde se puede conseguir el libro? El libro de estas librerías va a tener, ya acaban de re-imprimir la segunda edición, todavía hay ejemplares de la primera. Sí, es lo mismo, porque no hay modificaciones. Yo antes de que Silvina diga qué aprendió, creo que todos aprendimos lo que pueden hacer mujeres intrepidas, rafudas, valientes, que se animan a quebrar estereotipos de una época, me parece que sirve para eso, además de para la imaginación como Silvina nos invita, me parece que sirve para darse cuenta que hay que animarse. Sí, totalmente, yo creo que yo aprendí haciendo esto, en realidad yo creo que los viajes siempre enseñan, en este caso no son historias de viajes, son biografías, a mí me interesaba mucho indagar de dónde venían, cómo habían seguido sus vidas, por qué habían viajado, porque en una época que nadie viajaba, pero yo creo que básicamente conocer estas historias ayuda a cultivar la comprensión, la comprensión de, como siempre ayuda a la lectura, la comprensión de quienes tienen vidas distintas, es la empatía de entender las razones de otras personas, las culturas de otras personas, en momentos en los que quizás a veces es difícil ponerse en la cabeza del otro, y pocos hacen ese ejercicio, creo que escribir un libro de biografías tiene que ver con eso, con intentar entender las razones de una vida, intentar ponerse en la cabeza de la situación, en la época en la que vivieron otras personas, y tratar de aprender también de eso. Gracias a mí. Un aplauso. Así que bueno, muchas gracias a todos los que están presentes y vinieron acá a acompañarnos, en forma presencial, y también a todos aquellos que siguieron esta charla tan interesante, en forma remota, así que veo también gente conectada desde Francia, muchas tardes, muchas tardes, muchas tardes, gracias Norma por acompañarnos. ¿Se pueden acertarnos por favor? Gracias Marcela, bonsoir de París, ha sido un gusto, ha sido un gusto escucharla, y doy testimonio de esas expediciones particulares, las expediciones geodécitas, que Francia las hizo y tan brillantemente, y las expediciones meridianas. Y no olvidemos que en esas épocas, justamente esos viajes de expediciones de ciencias naturales y astronómicas, porque con la astronomía la navegación se guiaba, y necesitaban el conocimiento del cielo, y de las líneas geodécitas también, el mariliano de París, ¿no es cierto?, que compitió con Greenwich. Y es muy importante que traigan entonces a valorizar las figuras, y en particular femeninas, que tanto contribuyeron y que no aparecen en esos archivos que han quedado, y en particular en el Observatoire de París, donde hay tanto de esta época y de estas expediciones. Y las expediciones, aquí como bien lo remarcaron, las de las nuevas especies, que no se conocían en suelo europeo, y que tienen origen a toda una medicina y astronomía también, y de las que disfrutamos hoy, de las más refinadas elaboraciones. Así que, un placer, y me daré el libro. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, chicas, lindísimas. Gracias. 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 Ahora yo me dejo las cosas acá, porque quiero que sea apagoso. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, vamos a cerrar el Zoom, ¿no? Sí, cerramos el Zoom. No sé si puedo, pero voy a decir. Sí, claro. No sé si puedo, pero voy a decir. 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 No sé si puedo, pero voy a decir.